Ya me está costando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Hasta que tu malo es en ningún apuro Despacito, quiero respirar tú que yo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero resumirte besos despacito Firmo las paletas de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver ver tu pelo, quiero ser tu ritmo Que las señales de mi boca, tus lugares favoritos Déjame super besar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que vives tu peligro Despacito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!